Cállate ya, cállate ya Yo hubiera hablado mucho menos al saber que volverías mis ideas Una cosa tan pequeña Yo hubiera dicho mucho menos al saber que encontrarías Una forma de minimizar la majestuosidad de lo que yo viví Tu mono sin la vica expresión de cuatro letras Puso mi piel contra una malla Cuadriculada Puso mi piel contra una malla Cuadriculada Cállate ya Yo hubiera hablado mucho menos viendo que reaccionarías Con tantísima incomodidad a la tranquilidad Que por tu expresa voluntad me pareció tan pertinente compartir Tu mono sin la vica expresión de cuatro letras Puso mi piel contra una malla Cuadriculada Puso mi piel contra una malla Cuadriculada 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video